Hermanos, muy buenas tardes. Tengo dos de la tarde con 33 minutos aquí en el sur de California. Hoy día es 6 de enero y dentro de las celebraciones cristianas, hoy día es el día de la Epifanía, como se celebra en las iglesias tanto del oriente y también occidental. Dentro del protestantismo, la mayoría de las denominaciones lo celebran. Por ejemplo, tengo aquí, exobservado por católicos romanos, obviamente lo celebran los luteranos, lo celebran los anglicanos, lo celebran las iglesias ortodoxas del oriente, Grecia de Rusia, que siguen el calendario juliano. Dentro de las iglesias ortodoxas, generalmente la Epifanía cae el 19, ya que para ellos hoy día es Navidad, ellos celebran la Navidad. Aunque por el problema de la guerra en Ucrania, las iglesias ortodoxas en Ucrania se unieron hoy con la iglesia católica para celebrar la Epifanía. ¿Qué es Epifanía? Para aquellos que son o nacieron en la iglesia católica romana, es normal. Yo nací dentro de una familia católica romana, tradición católica romana. La iglesia católica romana siempre lo ha celebrado, igual que la iglesia ortodoxa. Cuando ya dejan el catolicismo, se meten a iglesias evangélicas. La mayoría deja de eso. También profiterianos no. Pero los luteranos lo siguen celebrando. La iglesia anglicana lo sigue celebrando. Y también otras denominaciones lo siguen observando. ¿Qué significa eso? Para usted que se olvidó, yo no me he olvidado. Yo crecí en una iglesia católica romana, educado en escuela católica romana. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es parte del cristianismo? Aunque usted no lo celebre como parte histórica. Es bueno conocer esto. Bueno, la epifanía es una celebración cristiana que conmemora la visita de los reyes magos a Jesús cuando era niño y el bautismo de Jesús por Juan el bautista. En la tradición oriental, el cual usualmente se llama la teofanía, se enfoca en el bautismo de Jesús, lo cual se ve como una manifestación de Cristo, ya sea como persona humana y divina. En la tradición occidental, el enfoque en la visita de los reyes magos, vista como la primera manifestación de Cristo como el salvador de los gentiles, así también como de los judíos. La epifanía está en una de las más antiguas celebraciones de la iglesia cristiana en el mundo. Esto es muy importante que se tenga que observar. La epifanía se celebra en enero 6, como diría, por la iglesia católica romana. Los luteranos también lo celebran hoy en día, los seguidores de Lutero, también los anglicanos y otras tradiciones también de diferentes. Tradiciones eclesiásticas. ¿Qué más? En el portal de la iglesia ortodoxa de América, Epifanía es el 6 de enero y es la fiesta de la manifestación. Originalmente fue una fiesta que se llama como la manifestación al mundo de Jesús en forma humana. Incluye la celebración del nacimiento de Cristo, la adoración de los tres sabios o reyes magos, como se conoce, y todo su niñez, los eventos de su niñez de Cristo, tales como su circuncisión y la presentación en el templo. Así también como su bautismo por Juan el Bautista en el Jordán. Muy bien. Epifanía significa, es una palabra ya que significa manifestación, ¿no? Dentro de los servicios ortodoxos que empiezan hoy, se llama teofanía, el cual significa la manifestación de Dios. El énfasis está en la celebración presente, que es la aparición de Jesús como el Mesías en forma humana a Israel y también como el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la Trinidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. O sea, es una celebración cristiana antigua, muy antigua. Es muy bueno tenerlo en cuenta. Como vuelvo a decir, en la Reforma los reformados previterianos lo rechazan, pero los luteranos lo celebran, los anglicanos lo celebran, porque es una fiesta antigua que tiene que ver, se centra en Jesucristo. Eso tiene que entender, eso es parte de todo el cristianismo histórico. ¿Ok? Del cristianismo histórico. ¿Qué más? A ver. Tengo aquí de la misma iglesia ortodoxa. La epifanía o la fiesta de la epifanía en la iglesia oriental celebra el bautismo de Cristo en el río Jordán, por ejemplo, en el bautista, que es el precursor del ministerio de Jesús. Así como el evento de la manifestación de Cristo como el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en la Trinidad, o sea, en Jesús, en una persona de la Trinidad, y también como el evento que marca el inicio del ministerio de Jesucristo. Es muy importante que se tenga en cuenta. Esto es particularmente revelado en el servicio de la gran santificación de las aguas, y eso dentro de la tradición ortodoxa, porque recuerde que después del catolicismo la iglesia más numerosa es la iglesia ortodoxa en todo el mundo. Como nosotros somos del occidente, no estamos tan familiarizados con la iglesia ortodoxa, pero la iglesia ortodoxa viene en el tiempo de los apóstoles. Si uno quiere decir, ¿cuál es la denominación que llega hasta allá? La iglesia ortodoxa. Eso es muy importante. No empieza con Lutero, ni empieza con Calvino. Ellos vinieron 1500 años después. Eso es para que usted sepa. Es bueno que sepa usted su fe cristiana, las raíces. Esto es particularmente revelado en el servicio de la santificación de las aguas. Es algo que no se hace en el occidente. Voy a explicar a qué se refiere esto. Que viene a ser una reminiscencia del bautismo de Cristo y constituye algo conspicuo, un elemento muy importante en la celebración de las iglesias del oriente. Dentro del occidente celebra la veneración del nacimiento de Cristo y la visitación de los reyes magos cuando Jesús nace. Eso está en el libro de Lucas. Como el evento que marca la manifestación de la divinidad de Cristo a las naciones. Especialmente desde tiempos de la edad media, el cristianismo occidental desarrolla una tradición elaborada acerca de estas figuras de los tres reyes magos, como se conoce tradicionalmente. No se sabe si fueron tres o más, pero el número es, diríamos, no relevante, aunque hay una tradición detrás de eso. Pero la cosa es que existieron porque Lucas lo menciona. Es bueno conocer eso desde el punto de vista bíblico. Se fijan los números a tres, identificándolos con tres reyes llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. La tradición que incluye también un redescubrimiento de los cuerpos de la iglesia de San Eustorgio en Milán, Italia, 1158, donde ellos habían sido transferidos desde Constantinopla en el siglo IV y su retransferencia a disposición de la Catedral de Colonia por Federico Barbarrosa en 1164. Estos son temas o fechas históricas dentro del desarrollo del cristianismo. ¿Se dan cuenta que el cristianismo es tan fascinante cuando uno comienza a estudiar los 400 primeros años del cristianismo? Yo le recomiendo a usted como parte de su cultura, como persona civilizada. Estudie. Estudie los 400 primeros años de la iglesia cristiana para que sea una persona civilizada, una persona con mucha cultura, para que usted sepa conversar de una manera, diríamos, educada y de altura. Muy bien. Contradicción en las diferentes formas de cómo uno puede, diríamos, entender esto. La divergencia naturalmente se levanta con diferentes preguntas, como por ejemplo, desde el punto de vista histórico, teológico, por el cual los liturgistas han proveído diferentes respuestas. La tradición del oriente. Los eruditos nos dicen que en la iglesia del oriente, porque ahí nace el cristianismo, si alguien le dice dónde nace el cristianismo, en el oriente. Jerusalén está en el oriente. No nace en Norteamérica, ni en México, ni en Sudamérica. No nace ahí, ni siquiera en África, ni en Europa, ni en China. Nace en el oriente. O sea, las raíces de nuestra fe, de nuestra religión cristiana es en el oriente. Márquelo. Eso es algo que la Biblia misma dice. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo un libro oriental. No es latinoamericano porque no hay nada allí. Estas son versiones, son traducciones del original. Bueno, los originales manuscritos no están, sino la traducción de manuscritos en griego, especialmente el Nuevo Testamento. Así que es algo que usted tiene que entender. Cuando usted vaya a la Biblia, no está leyendo un libro mexicano, ni latinoamericano, ni colombiano, ni peruano, ni chileno, ni estadounidense. Es un libro antiguo del oriente. Eso tiene que entenderlo usted, porque así se va a entender lo que uno lee. Dice, la primera referencia a Epifanía se encuentra en los escritos de Clemente de Alejandría al final del siglo II. Si la Pascua marca el clímax del trabajo salvífico de Cristo, la Epifanía marca la manifestación de la persona divina de Cristo, quien abre el misterio de Dios y la iniciación del proceso de la salvación del hombre. Eso es teología. Originalmente, la conmemoración de la Epifanía conmemora el bautismo de Cristo, su nacimiento, y también lo cual está incluido. San Crisóstomo explica las razones de ser así. Dice, ¿Por qué el día en que nació Cristo no se llama la Epifanía? Pero el día en donde él fue bautizado se llama Epifanía porque él no se manifestó a todos cuando él nació. Así dice, ¿no? Eso lo dice San Juan Crisóstomo, ¿no? Pero cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, él se manifiesta a todo el mundo. Eso está en su homilía 24 sobre el bautismo de Jesús, Juan Crisóstomo. En algunos lugares, sin embargo, no solamente el nacimiento de Cristo, pero también se agrega eventos de la vida de Cristo, lo cual incluye, por ejemplo, la celebración de su Epifanía o el primer milagro en Canaán de Galilea. Lo que es particularmente interesante es observar que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, vísperas a la Epifanía, a la Pascua y a Pentecostés, y después Navidad, que eran celebraciones solemnes de la iniciación del cristiano a través del bautismo. Prácticas que todavía sobreviven de estas prácticas hoy en día es cántico. Se cantaba, por ejemplo, el himno bautismal. La iglesia ortodoxa todavía canta el himno bautismal, algo que no conocemos. No sé si el catolicismo lo tiene, pero en sectas norteamericanas no existe eso. Por eso que cuando uno entra, o gente que entra a las sectas norteamericanas, o sea, el evangelicalismo, ellos pierden todo lo que tiene que ver con el sentido histórico. Y es triste, ¿no? Porque nuestra historia cristiana no empieza en el siglo XX en Estados Unidos. Eso empieza hace más de dos mil años. Y eso es algo que tenemos que conocer. Muy importante. ¿Qué más? Entonces, se canta el himno bautismal en la liturgia divina, ¿no? Uno de las líricas dice, Tanto como ustedes fueron bautizados en Cristo, así ustedes se han vestido de Cristo. Aleluya. Fue en el siglo IV que el nacimiento de Cristo se empezó a conmemorar como un día separado de epifanía y se comenzó a celebrar el 25 de diciembre, ¿no? Entonces se separa la epifanía de Navidad, ¿no? Y la epifanía se celebra el 6 de enero, como hoy, por ejemplo. Dice que hay evidencia histórica en donde la separación de la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre de la fiesta de la epifanía el 6 de enero es alrededor del año 335 y fue gradualmente adoptado por las iglesias del oriente a partir de 1376 en adelante. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una larga historia. Ahora, se habló de Clemente de Alejandría. ¿Quién es Clemente de Alejandría? Bueno, Clemente de Alejandría es un padre de la iglesia que vivió del año 150 al año 215, ¿no? O sea, a mediados del segundo siglo hasta principios del tercer siglo. ¿Qué es lo que dice acerca de Clemente de Alejandría? La primera mención de la fiesta de la epifanía es hecha por Clemente de Alejandría entre más o menos el año 180 después de Cristo, en el segundo siglo. En su carta Estromatum, capítulo 1, ¿no? Libro 1, capítulo 21, entrada 146, calculando las fechas de la vida de Jesucristo y precisamente de su nacimiento para ubicarlo dentro de la estructura de la historia de Roma. Clemente de Alejandría nota que los seguidores de Basílides mantienen el día del bautismo de Jesús como un festival en donde ellos pasan la noche anterior leyendo las escrituras, ¿no? Que corresponden al mes de Tibi 11 o 15 dentro del calendario alejandrino. Ese mes corresponde a enero 6 de nuestro calendario, lo cual es hoy, ¿no? Y eso está escrito en el documento Talei Origins 119. Entonces ya vemos ahí que hay un registro histórico por San Clemente de Alejandría que habla acerca de esta fiesta de la epifanía. ¿Ok? ¿Qué más? La importancia de esta fiesta, el establecimiento de Navidad, no disminuye la importancia de la fiesta de la epifanía, que es hoy, dice, ¿no? El cual denota por el tiempo, por el espacio del tiempo, de su celebración. Su celebración es del segundo día hasta el 14 de enero. El 6 de enero es el día principal de la fiesta, o sea, hoy día. O sea, en este momento hoy día, en todas las iglesias del oriente, acabo de ver aquí en el cable, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa del oriente en Grecia, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos también, están haciendo su celebración. Y es interesante porque la liturgia de la iglesia ortodoxa va desde principios del cristianismo. Si usted quiere saber, por ejemplo, cómo adoraban, puede prender, no sé si tiene usted acceso al cable en su casa, para que vea las celebraciones de la epifanía dentro de la iglesia ortodoxa, cómo lo hacen. ¿Ok? Eso viene de tiempos inmemoriales. ¿Ok? Por eso yo recomiendo a los amigos que entran a sectas evangélicas que vean esa, la liturgia ortodoxa, porque eso viene en el tiempo de los apóstoles, prácticamente. ¿Ok? En el tiempo de los apóstoles. Entonces, para que ustedes sepan y vean cuánto se ha perdido en el occidente, especialmente cuando entran sectas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Generalmente las sectas vienen de Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente está alejado, ¿no? De la historicidad cristiana. Entonces, cuando vienen a México, por ejemplo, ¿no? Mexicano a grito de guerra, entonces no conocen. Pero yo les debo un consejo, háganlo. En Sudamérica igual, ¿no? Porque el sectarismo realmente apaga lo que tiene que ver toda la historia rica del cristianismo, la fe, la práctica, la liturgia, todo lo que tiene que ver. Y es bueno que usted se culturice, ¿no? Que sea una persona educada en ese aspecto religioso del cristianismo. No estoy diciendo que sea ortodoxo, pero es bueno conocer. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, el significado profundo de la fiesta se revela en los signos, en la cantidad de himnos que son maravillosos y muchos, dice aquí, que se cantan, ¿no? Y de la lectura de la Biblia. Mucha lectura bíblica. Hay dos características principales, dos himnos principales que resume el significado perfecto, ¿no? Uno se llama apolitiquión, o sea, que es la revelación, y el contanquión. Ellos prácticamente memorizan, ¿no? Un memorial de cómo el bautismo de Cristo, en el bautismo de Cristo, él fue declarado hijo de Dios, amado, en quien el Señor, el Padre, tiene complacencia. Y también en quien el Espíritu Santo descansa. Eso lo dice Mateo 3.17. Y cómo esta revelación constituye un elemento de la iluminación divina, ¿no? Dentro, para el cristiano. Esto es muy importante. Se dan cuenta que, ¿cuánto se ha perdido? Aprenda historia, lea historia, lea a los padres de la iglesia. Sinceramente, si usted quiere crecer en cultura, en su fe, hacer robusta su fe, ¿no? Entonces, lea la historia, los 400 primeros años. Aquí tengo, por ejemplo, no sé cómo va el tono del himno, pero voy a leer las palabras, la lírica de los signos. Dice aquí, cuando en el Jordán fuiste bautizado, Señor, la adoración de la Trinidad se manifestó. Generalmente, la iglesia ortodoxa no usa instrumentos de música, nada. Es solo acapella. Y obviamente es cantado. Y es muy ceremonial. Posiblemente dirían, cuando en el Jordán tú fuiste bautizado, o Señor, la adoración de la Trinidad se hizo manifiesta. Porque la voz del Padre testifica a ti, llamándote Hijo amado. Y el Espíritu, en la forma de una paloma, confirma la misericordia de la palabra, oh Cristo, que te manifestó en ti y que iluminas al mundo. Gloria sea tu nombre. El otro himno dice, tú que te has manifestado tú mismo hoy a todo el mundo, que tu luz, oh Señor, se manifieste sobre nosotros. Quienes te alabamos con entendimiento, tú que has venido y te has manifestado tú mismo como la luz inaccesible. Fíjese, eso es cristianismo original. Algo que no se conoce en el occidente. Finalmente, la gran santificación del agua, es algo que no se conoce absolutamente en el occidente, ni católicos ni protestantes conocen eso, menos evangélicos. Pero la gran santificación de las aguas, el cual se observa dos veces, uno en la víspera y uno en el día mismo de la fiesta, o sea, hoy, trae un mensaje de salvación. Cristo no fue bautizado para ser santificado, pero más bien para santificar las aguas, y a través de ellos, la santificación divina alcance a la humanidad. Eso lo dice Gregorio de Taumatorgos. Esto es exactamente el don que se da a los seres humanos cuando ellos son bautizados en Cristo. O sea, el bautismo une a los seres humanos a Cristo, dándoles el perdón de los pecados y la vida eterna a través de la santificación o de la gracia santificadora de Dios. El agua bendita o agua santa, en la epifanía, es una gran bendición que es muy atesorada por la iglesia ortodoxa, quienes lo usan para reconsagrar a sí mismos y también su ambiente físico. Ahora, muy importante es esto. Se está hablando de la agua bendita. Eso no se conoce. Bueno, dentro del catolicismo se conoce. Agua bendita. Yo cuando entraba a la iglesia católica romana, cuando era pequeño, hacer la comunión, ir a misa, cuando entraba a misa, siempre había una fuente, yo creo que hasta ahora lo tienen, de agua. Esa es el agua bendita. Uno tenía que poner en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén, y luego la señal de la cruz, todo eso. O sea, esos son símbolos cristianos. Dentro de la reforma, eso se rechazó porque le decían eran costumbres papistas. O sea, querían borrar todo eso. Pero eso viene de tiempos antiguos. Y tampoco es superstición porque uno no tiene, a mí nunca me dijeron esto te va a traer buena suerte. Eso es superstición, que es muy diferente. Por eso hay que tener justamente el criterio para poder entender bien todas estas cosas. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia cristiana. Nuestra herencia cristiana no empieza con Lutero Calvino. Eso empieza desde mucho antes atrás. ¿Me entiende? Eso es mucho, mucho, mucho antes atrás. Entonces va de siglo en siglo. Esto es bueno tenerlo en cuenta. ¿Ok? La tradición occidental. Aquí viene la tradición occidental que tiene que ver con la iglesia católica romana más que todo, la iglesia luterana que lo menciona, la iglesia anglicana. ¿No? Nadie más. Prefitriados reformados evangélicos y otros no porque están, los rechazan. Unos porque creen que es papista, otros porque no saben la historia. En Estados Unidos, aquí en este país donde la mayoría es protestante, no hay eso. Porque la herencia puritana, prefitriana, no enseña eso, lo rechaza. Pero luteranos, anglicanos, que saben de la historia, entonces entienden que esto es parte de la historia cristiana. Católicos, por ejemplo, ¿no? Católicos practicantes, no el católico que no sabe por qué es católico, sino el católico que conoce su fe, que se ha educado, que se para una hora diaria para estudiar porque no quiere ser un ignorante. Si no quiere ser una persona civilizada, una persona culta, una persona que pueda conversar a una altura, ¿no? Que demuestra su capacidad de entendimiento y de cultura y de educación, ¿no? Entonces, dice aquí, los eruditos nos dicen que el origen de la fiesta de la epifanía en el occidente tiene diferentes explicaciones. Generalmente, el consenso es que fue introducido en la iglesia del occidente, de la iglesia del oriente en el siglo III, ¿no? Prácticamente casi al mismo tiempo de la fiesta de la Navidad que tomó raíz dentro de la liturgia romana. La epifanía, entonces, se establece en el occidente en lugares que tienen conexiones especiales con el este. Por ejemplo, en España, Francia, en la parte de Italia, ¿no? Donde retiene el contenido del oriente conmemorando el nacimiento y el bautismo de Cristo, además de otros eventos. Estas tradiciones fueron cambiadas de acuerdo a la autoridad de Roma que de una forma incremental sobre ellos, Roma siguió otra tradición sobre eso. ¿Ok? Otra cosa muy importante. La epifanía también fue observada en Roma conmemorando el primer nacimiento, bautismo de Cristo, pero de ahí vino a ser asociada primariamente con la visita de los reyes magos. Aquí está porque se asocia con los reyes magos en Belén, especialmente después del establecimiento de la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre. Esto es evidente en los sermones del Papa Leo, ¿no? O sea, hay documentos donde se observa eso. De acuerdo a una teoría, la asociación de la epifanía con los reyes magos del este también puede ser debido a la transferencia de reliquias que vinieron de la parte del oriente acerca de los reyes magos de Constantinopla a Italia, ¿no? Una tradición que fue revivida en la Edad Media, ¿no? Como notamos arriba. En cualquier caso, la epifanía en el occidente se fija en el siglo XII, perdón, en el día 12 de Navidad, es decir, el 6 de enero, o sea, hoy es 6 de enero, ¿no? Basado en lo que hemos dicho arriba, ¿no? ¿Cuál es el significado de la epifanía para la iglesia del occidente? Pues recuerden, la iglesia del occidente no toma en cuenta a los reformados porque ellos les rechazan, o sea, ellos mismos se salen de ahí, o sea, no es que uno los saca, ellos mismos se salen de ahí, pero para la iglesia, por ejemplo, católica romana, para los anglicanos, para los luteranos, ¿ok? Dice así, es un reconocimiento de Cristo por los gentiles, este significado doble es expresado por la forma como la iglesia del occidente interpreta la ofrenda de oro, mirra e inciencio por los reyes magos, ¿no? Cuando ellos dieron sus regalos cuando encontraron a Jesús según el relato de los evangelios. Muy bien. Pero también es una forma de reenactar las ofrendas en varias formas instituidas de una forma apropiada con actos de, por ejemplo, ya para el cristiano, ayudar al pobre, dice, ¿no? ayudar al enfermo. O sea, es una forma, tal vez no vamos a traer oro, inciencio y mirra, pero se puede ofrecer como una ayuda de la calidad cristiana, que fue parte de toda la tradición cristiana, ¿no? Ok. Bueno, entonces dice, no hay duda que tanto las tradiciones del oriente, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, y también los luteranos y anglicanos, las tradiciones de ambos sobre la epifanía tienen un mensaje común, que viene a ser la manifestación de la identidad divina y el trabajo salvador de Cristo. La diferencia descansa generalmente en el énfasis, ¿no? La tradición del oriente, la iglesia ortodoxa, parece ser más que está en tono con el aspecto de la aparición teofánica del ministro, ministerio de Jesucristo, en donde la tradición del occidente parece estar buscar más bien al Jesús histórico, en donde se desarrolla su mensaje a través de sus hechos, de sus milagros, de sus palabras. Ok, pero de tal manera que al fin y al cabo ambas tradiciones se complementan, porque ambas reconocen esta fiesta. Ahora, como vuelvo a decir, esto es lo que se celebra hoy, o sea, es parte muy importante dentro de la tradición tanto, y hay más historia, lo que estoy diciendo es simplemente algo muy, pero muy, muy sucinta, ¿no? Es una explicación sucinta para que se encuentre la importancia de esta fiesta dentro de toda la historia tanto de la iglesia del oriente y de la iglesia del occidente. ¿Qué es importante? Yo lo considero, sí, porque mi fe no nació en Estados Unidos con los evangélicos, para nada. Tampoco nació con Lutero Caldino en el siglo Icés, para nada. Viene del tiempo de hechos y de ahí viene todos los padres de la iglesia desarrollan eso. O sea, no hay, no hubo, como dicen las sectas mormones, teatro Jehová y otros por ahí que dicen hubo una apostasía. No, no hay apostasía, no hubo apostasía. Jesús nunca abandonó su iglesia. Eso lo dicen ellos porque son sectarios, porque no están de acuerdo, rechazan historia. Pero una persona que estudia, yo estoy estudiando, siempre me ha gustado estudiar a mí, la historia de la iglesia porque uno hay que hacer culto, ¿me entiendes? Uno hay que conocer para poder conversar bien, para defender la fe. Así que, bueno, aquí ya les dije de una manera muy sucinta, muy abreviada el porqué dentro de la iglesia ortodoxa y de la tradición occidental, católica en su mayoría, luteranos y anglicanos, toman en cuenta hoy, junio 6, la fiesta de la epifanía. Ahora, ¿todos tienen que hacerlo? No, por eso vuelvo a decir, pero es bueno porque esto viene de tiempo inmemorial. Bueno, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.